¡Prepárate! El Metrobús tendrá nuevas rutas. A partir del lunes 26 de septiembre se incorporarán rutas cortas en las líneas 4, 5, 6 y 7 del Metrobús para evitar aglomeraciones y optimizar los traslados. En la línea 4 que va de Buenavista a Alameda Oriente, a partir de las 16 hasta las 20 horas se incorporarán las rutas Pantitlán a República de Argentina para la Ruta Norte y San Lázaro a Museo de la Ciudad para la Ruta Sur. En la línea 5 que va de Río de los Remedios a Preparatoria 1 se incorporará la ruta San Lázaro Sur a Preparatoria 1. En la línea 6 que va de El Rosario a Villa de Aragón se incorporará la ruta Deportivo 18 de Marzo a El Rosario. Y para la 7 que va de Indios Verdes y Hospital Infantil La Villa a Campo Marte, de 8 a 10 horas se incorporará la ruta Garibaldi a La Diana y de 11 a 21 horas se incorporará la ruta Indios Verdes a Hamburgo.